Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Claro, que si quizás juegas este juego, será bajo tu responsabilidad, ya que como les dije, es mejor que nunca te atrevas a jugar este juego, el juego se hace llamar, el juego de la llamada, un juego que ha causado que muchas personas, terminen dentro de un manicomio, ya que al jugar este juego, se volvieron completamente locos, por no seguir las reglas que tiene este juego, y otras personas que han jugado, han terminado muertos, por haberlo jugado, por eso les digo, que si lo juegan es bajo su responsabilidad. El juego se juega de la siguiente manera, primero que nada, debes de estar completamente solo en casa, recuerda que esto es muy importante, ya que si estás con alguien más, no podrás jugar el juego, luego de eso tendrás que tener dos móviles que sean tuyos, y de nadie más, y estar completamente a oscuras, todas las luces de tu casa deben de estar apagadas, la hora para poder jugar este juego, siempre es luego de la una de la mañana, ya que a esa hora tendrás más oportunidad de poder invocar al espectro o espíritu, que jugará contigo. Una vez hayas cumplido estos requisitos, lo que tendrás que hacer, es prender la luz de dos cuartos de tu casa, solo prende la luz de dos cuartos, y el resto de la casa que siga a oscuras, no prendas ninguna luz más, solo la de los dos cuartos, esto lo harás por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos, o lo pasarás verdaderamente mal, trata de que los cuartos que encenderás las luces, estén alejados, uno del otro, que no sean cuartos juntos, después de esto, deja uno de los teléfonos en uno de los cuartos, que encendiste la luz, cierra la puerta y ve al otro cuarto que tiene la luz prendía, entra en el cuarto, y cierra la puerta, ahora lo que harás será, con el teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al teléfono que dejaste en el otro cuarto, luego de algunos minutos, podrás notar, como alguien ha respondido a la llamada que has hecho, tú no digas nada, solo quédate escuchando, y oirás un silencio, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose, no te asustes, y por lo que más quieras no cuelgues la llamada, ya que si lo hicieras podrías terminar con tu vida, esto es muy importante, que tienes que recordar, por nada cuelgues la llamada una vez que la has hecho, tú solo quédate escuchando lo que te dirá la otra persona, que ha contestado tu llamada, porque si cortas, la otra persona que ha contestado lo tomara de una mala manera, y irá por ti a querer acabar con tu vida, escucharás una voz de mujer que te hablara, primero te preguntará cosas normales, como cuál es tu nombre, o cuántos hermanos tienes, te hará varias preguntas normales, cuando los minutos vayan avanzando, te preguntará cosas más y más personales que te verás obligado a contestar, llegará un momento en el que te preguntará dónde está tu cuarto, ya que te dirá que quiere verte, en ese momento por nada, le vayas a decir dónde te encuentras, así te insista no lo hagas, solo dile que quieres jugar un juego, y al decir eso, el espíritu o espectro que contestó la llamada, entenderá el juego, saldrá del cuarto donde tú dejaste el otro móvil, y comenzará a recorrer toda tu casa, buscándote, en esta parte tienes que ser rápido, ya que lo que debes de hacer, es apagar las luces de tu cuarto, y quedarte completamente en silencio, no hagas ningún ruido, solo quédate callado y no cortes la llamada por nada, empezarás a escuchar, como este espectro tocará las puertas de los cuartos de tu casa, diciendo estás ahí, y entrará a ver si estás o no, llegará el momento en que llegue a tu cuarto, y tocará tu puerta, y te preguntará estás ahí, y entrará a ver si estás o no, recuerda que cuando pase eso, tendrás el deseo de salir y mostrarte, hacia aquella persona con voz de mujer, pero recuerda que por nada debes de salir, no lo hagas, solo quédate en silencio sin decir nada, luego de que el espectro vea que no hay nada, cerrará la puerta de tu cuarto, y regresará al cuarto donde dejaste el otro móvil, y empezará a hablarte de nuevo por el móvil, y te dirá que le gustó jugar contigo, pero se tiene que ir, tú solamente agradecele la conversación que habéis tenido, y espera a que ella cuelgue, ya que si tú cuelgas podrías terminar muy mal. Una vez que colgó la llamada, aún no prendas las luces, ya que aún el juego no termina, porque este juego tiene una recompensa, por la cual muchas personas lo juegan, ya que tú al jugar esto obtienes algo grandioso, y es que luego de haber pasado la llamada con el espectro, tendrás que esperar unos minutos, y verás como recibes una llamada al móvil que tienes, tú solo contesta, y oirás una voz que te dirá seleccione su premio, y ahora solo debes de marcar un número los cuales te diré, si marcas 1, podrás escuchar algo muy importante, de tu futuro, si marcas 2, escucharás algún secreto sobre ti, que tú desconocías, y que podría cambiar completamente tu vida, si marcas 3, recibirás la habilidad de tener buena suerte, en todo lo que hagas, si marcas 4, podrás curarte, ya sea de alguna enfermedad que padezcas, o alguna herida que tengas en el cuerpo, si marcas 5, la persona que amas, se enamorará de ti, y nunca te dejara, si marcas 6, al día siguiente en el cuarto, donde dejaste el otro teléfono, hallarás, algo que siempre has deseado toda tu vida, estará en ese cuarto, así que solo debes de marcar el número que tú quieras, luego de eso, la llamada habrá terminado, ahora si podrás, prender las luces de tu casa, y salir del cuarto, ya que todo terminó, y el espectro ya no te hará nada, y bueno gente, de eso se trataría el juego de la llamada, algunas personas dicen que esto es real, y que muchas personas lo juegan, para poder obtener lo que siempre han querido, como ser famosos, tener mucho dinero, ser hermosos, o hermosas, o cualquier otra cosa más, cualquier cosa que se te ocurra, con este juego lo podrás conseguir, o al menos eso es lo que algunas personas cuentan, ya que algunas personas dicen que jugaron el juego, y lograron obtener lo que siempre quisieron, pero otras personas, solo encontraron la muerte luego de haber jugado este juego, ya que este juego, es catalogado, como un ritual en el cual, tú invocas a un espectro a tu casa, a jugar contigo, y tú por hacer eso, al final del juego, él te dará un gran premio, por haberlo invocado, y porque estuvo algunos minutos en el mundo de los vivos, solo recuerden que si quizás alguno jugara el juego, es mejor solo jugarlo una sola vez, ya que algunas personas, lo han jugado más de dos veces, para poder obtener más premios, pero a veces cuando tú haces eso, el espectro al que invocas, se da cuenta, que solo estás invocándolo, con el fin de poder obtener ese gran premio que te da, y podría matarte por eso, ya que si juegan el juego, tienen que tener en mente, que están jugando el juego, porque quieres jugar con el espectro, y no porque quieres el premio que te dará, más bien ustedes que ven el video, jugarían este juego, por obtener algo que siempre han querido, comenten sus opiniones debajo del video, si jugarían este juego de la llamada, o no lo jugarían nunca en su vida, y bueno gente, gracias por ver el video, recuerda apoyar el video, dándole un gran like, para seguir con más videos como este, y comparte el video con tus amigos, o amigas, o con quien quieras, y si eres nuevo en el canal, pues te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis videos, también quería decirles que se pasen por el canal a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no notificar de los videos que subo, y por eso les digo, que se pasen por el canal a diario, ya que subo videos, todos los días, bueno gente cuídense, y comenten a que hora te llego mi video, porque quiero saber, a que hora Youtube te lo envío, bueno adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.